¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? ¿Qué puede pensar un joven que tiene una pareja sexual cada año? A veces es farragoso decir las cosas en salud pública, pero aquí lo que estamos hablando es de la infidelidad, efectivamente. Pues, efectivamente, Uganda tenía una menor proporción de infidelidad que los demás países en el entorno africano. Ustedes conocerán las medidas de prevención ABC, que significa abstinence, que en salud pública se puede aplicar animando al retraso de la edad de inicio de relaciones sexuales. B, be faithful, sé fiel, que en salud pública decimos monogamia mutua. Y C, informar a la gente que usando preservativos pueden tener menos riesgo, pero nunca van a tener un riesgo nulo. Pues hay que tener en cuenta que solamente A y B son medidas que pueden evitar un riesgo, mientras que C es una medida que reduce el riesgo. En España tenemos un problema con esto. No hay ningún gobierno que realmente hable a nuestros jóvenes de A y B. Hay un auténtico pánico social, pánico político de pronunciar la palabra A y B en este país. A nuestros jóvenes solo se les dice C. Luego hablaré más de esto, pero hay efectivamente bastante evidencia. Por ejemplo, en Kenia se ha visto que efectivamente consiguieron reducir la epidemia de SIDA gracias a A. Se ven los cambios en la edad de inicio de relaciones sexuales de los jóvenes. En B, una disminución de las relaciones sexuales fuera de la pareja habitual. Y sin embargo, en los preservativos los cambios no eran cruciales para esta diferencia en la epidemia en Kenia. Quiero hablarles de la compensación de riesgo porque es un concepto crucial para entender lo que está pasando. Hablamos de compensación de riesgo cuando desde la salud pública queremos prevenir algo con tecnología, sin tener en cuenta el comportamiento humano. Bueno, entonces sería, por ejemplo, la causa de que podamos encontrar más cáncer de piel en usuarias de crema solar. Si a la población se le dice toma todo el sol que quieres, pero ponte crema solar, lo que va a pasar es compensación de riesgo. Al tomar 10 horas de sol en vez de 2 horas de sol, porque se pone crema solar, las 10 horas de sol son una barbaridad que van a compensar la capacidad que tiene la crema solar de proteger a esta persona. Y entonces, efectivamente, en salud pública en España el mensaje es haz lo que te dé la gana con tal de hacerlo con un preservativo. Este es el mensaje de sexo seguro. Y por compensación de riesgo puede acabar habiendo más infecciones al final. Fíjense que la gráfica azul es la línea azul cómo va aumentando el riesgo de infección según el número de contactos sexuales que una persona tiene. Pero la gráfica azul es sin preservativos. La gráfica correspondiente a preservativos sería la roja. Es decir, los preservativos reducen el riesgo. La gráfica baja, pero nunca llega a cero porque no es 100% eficaz. Y entonces le puede pasar, por ejemplo, a un joven que antes tenía 20 contactos sexuales sin preservativo, ahora tiene 70 con preservativo y resulta que tiene el mismo riesgo. Y esto es lo que está pasando. Y por eso podemos afirmar, por ejemplo, que el riesgo de sida en 5 relaciones sexuales con preservativo es el mismo que el riesgo de sida con una relación sexual sin preservativos. En España, cuando su santidad Benedicto XVI afirmó que no creía que los preservativos eran la solución a África, se produjo un auténtico vómito nacional contra las palabras del Papa e incluso con bromas y actividades de mal gusto. Pero hubo un investigador de Harvard, Edward Green, que publicó en el Washington Post un trabajo diciendo que el Papa tiene razón. Y realmente tiene razón, además de que por razones morales, por razones científicas, porque no hay ningún país del mundo que ha conseguido frenar la epidemia de sida con campañas centradas en la promoción de los preservativos. Los únicos países que lo han conseguido son países que han apostado por A y B. Y se ven diferentes mensajes. En Alemania, por ejemplo, para frenar el sida ponen un anillo de matrimonio en la palabra frenar. En España esto parece que es lo que gusta más mentiras como 0% de riesgos de transmisión. Esto se podría llevar a juicio porque es publicidad engañosa. Yo no quiero que ocurra a nuestros jóvenes esto, que es San Fermín, la entrada de la Plaza de Toros, es un sitio muy peligroso. ¿Y qué le pasa a este señor? ¿Está contento? Está contento, pero no sabe lo que está haciendo. No entiende muy bien lo que está haciendo, porque realmente está en peligro de muerte. Y esto es lo que hay que prevenir en España. España es el campeón europeo de uso de preservativos. No hay un problema de no uso de preservativos en España. Y, sin embargo, suben las infecciones de transmisión sexual. Incluso el diario El Mundo se preguntaba, decía, el día de los enamorados, que los jóvenes españoles no tienen miedo a las venerias. Habría que preguntarse por qué no tienen miedo. ¿Será que les estamos dando una mala información? En estas páginas web podéis encontrar algunos de los trabajos que estamos haciendo para intentar incidir desde la salud pública, desde la educación, para que los jóvenes mantengan otro tipo de estilos de vida. Pero gracias a la información, por ejemplo, en este trabajo de esta revista de salud pública, hicimos una revisión de todos los libros de texto que se utilizan en la escuela, en biología, en el capítulo de sexualidad humana. Y hemos encontrado, en España, por ejemplo, cuando hicimos esa revisión, que ningún libro estaba libre de errores científicos importantes. Esto es otro asunto importante que aparece siempre en la prensa. La edad media de inicio de relaciones sexuales se mantiene a los 16 años. Esto es terrible, porque el joven de 16 acaba pensando que lo normal entonces a su edad es tener relaciones sexuales. Y esto es un artefacto estadístico que ahora no voy a explicar, pero hemos publicado la evidencia de que sí, en España, la edad media de inicio es 16, pero esto es compatible con que solamente el 22% de los jóvenes de 16 tienen relaciones sexuales. Y es este el dato que hay que dar a los jóvenes para que no crean equivocadamente que son anormales. Quiero dar las gracias al gran equipo multidisciplinar con el cual cuento y acabo efectivamente con la primera diapositiva donde digo que sí, desde la salud pública podemos afirmar que la multiplicidad de parejas tiene efectos colaterales sobre la salud. Hay que explicar esto a los jóvenes para que sus elecciones sean realmente libres. Muchas gracias. 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 Gracias.